Ya han pasado 25 años desde que los dinosaurios de Parque Jurásico conquistaron a los espectadores de todo el mundo. Y para celebrarlo, el filme dirigido por Steven Spielberg, que logró recaudar en taquilla la friolera cifra de mil millones de dólares, regresará a los cines estadounidenses en septiembre. Los seguidores de Parque Jurásico podrán disfrutar del filme en 500 cines repartidos por el territorio estadounidense. Además de ver la primera entrega de la saga en la gran pantalla, los espectadores podrán disfrutar de un fan remake de 17 minutos con las escenas clásicas de Jurassic Park. El enorme éxito que cosechó el filme original en 1993, protagonizado por Sam Neill y Laura Dern, consiguió que Universal apostara por una segunda entrega de Parque Jurásico. No obstante, el mundo perdido, Jurassic Park no logró superar la cifra de su predecesora, recaudando algo más de 600 millones de dólares. La tercera entrega de Parque Jurásico fue la que menos dinero amasó en taquilla de toda la saga, generando apenas 369 millones de dólares en todo el mundo. La llegada en 2015 de Jurassic World, capitaneada por Colin Trevorrow, arrasó en la taquilla mundial y ganó más de 1.600 millones de dólares, convirtiéndose así en la película más exitosa en cines de la franquicia. La última entrega de la saga, Jurassic World, El Reino Caído, dirigida por J. Bayona, volvió a recaudar a nivel mundial más de 1.000 millones de dólares. De esta forma, Bayona se convirtió en el primer realizador español en llegar a esa cifra en taquilla. A pesar de que muchos de los fans de la franquicia iniciaron una petición en Change.org para que el cineasta español sea el director de la sexta entrega, Colin Trevorrow así del elegido por Universal para dirigir el filme y escribir su libreto. La sexta entrega, protagonizada de nuevo por Chris Pratt, verá a la luz el 11 de junio de 2021. Más noticias en MSN de los nuevos dinosaurios de Jurassic World en su cine.